Y ya lo decíamos, aunque 32 personas fallecieron este fin de semana de fiestas patrias en accidentes de tránsito, la cifra es menor a las celebraciones del año pasado, en que 35 personas perdieron la vida. Esta vez, 12 fallecidos eran peatones y 6 de los conductores involucrados escaparon del lugar del accidente. Carabineros realizó 48.000 controles de alcotest y de ellos, 1.025 dieron positivo. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Portavoz Noticias. No se vayan.